hola mis amigas espero que estén teniendo una muy buena tarde en el vídeo de hoy vamos a ir rápidamente a nuestra planilla nuestro desafío tanto de los 21 días hacia un hogar limpio y ordenado y también el de depuración en 30 días estamos en el día número 6 ahora consiste en que empecemos a practicar depuración ya lo estamos haciendo la que están haciendo el desafío de los 30 días así que esta es una muy buena oportunidad para que te sientes y te armes un plan como de acción de qué áreas quieres depurar en tu casa es algo que tenemos que estar haciendo constantemente sobre todo si tenemos niños chicos ellos todo el tiempo están renovando cosas que si no es ropa son juguetes accesorios cosas de la escuela así que es muy importante que tengas en cuenta que no es algo que tenés que hacer una vez al mes o cada cambio de estación o cada dos meses sino que podés tomarte porciones de 10 o 15 minutos para realizar una depuración en tu casa así que aparte de ir sumándole a realizar una limpieza de nuestra pileta todas las noches de la cocina y dejarla limpia para el siguiente día también seguir practicando el elegir la ropa que nos vamos a poner al siguiente día recoger y ordenar por dos o tres minutos todas estas cosas las seguimos practicando a medida que podemos yo sé que a veces puede ser un tanto difícil y cada vez se va a ir poniendo más difícil porque le vamos a ir sumando una actividad más o una rutina más yo les llamo hábitos suena muy bien y es algo que realmente lo son son prácticas que si vos las mantenés constantemente practicando y haciéndolas se van a convertir en parte de tu día a día así que espero que este desafío les esté siendo muy provechoso y pasando a nuestro día de depuración ayer limpiamos y depuramos la heladera hoy nos toca agarrar el congelador así que revisa todas las cosas que tenés ahí y fíjate aquellas cosas que están tiradas bien atrás si realmente ya sirven o no sirven si ya se les pasó el tiempo inclusive en el congelador así que anda revisando empieza a hacer planes para cocinar esas cosas en las próximas semanas y de esa manera vas a llegar a navidad con tu congelador en mejores condiciones también tu refrigerador vas a poder ahorrar ya que vas a estar realmente consumiendo todo lo que hay tanto en la heladera como en el freezer así que las animo continúen agarrando su cronómetro por 15 minutos van a ver qué congelador no les va a llevar tanto tiempo si tienen un congelador más grande de los industriales o uno en su garage en fin ustedes conocen bien su casa sus hogares en qué condiciones están así que fíjense si el tiempo les va a dar o no y si no te da no es cuestión de abrumarte ese congelador quizás por mucho tiempo ha estado así y en 15 minutos vas a poder avanzar muchísimo así que espero que como les dije hace ratito realmente esté siendo útil todo lo que estamos practicando en estos días espero que esto pueda ser de mucho ánimo para que las les dé mucha motivación para el próximo año empezar por el pie derecho o comenzar con otra perspectiva y que este mes de diciembre puedan disfrutar el tiempo en familia en sus hogares un poco más relajada y no con tanta preocupación de que la casa está desordenada así que espero verlas mañana en un próximo vídeo que tengan un excelente tarde nos vemos chao y si te quedaste hasta el final quería compartirles la post data del día de hoy algunas ya vieron que puse en la pestaña comunidad que ayer había tenido una emergencia familiar y de hecho así lo fue les comparto muy brevemente mi hijo más grande tiene 19 años y él está teniendo un trabajo de medio tiempo en una empresa en una compañía y resulta ser que ayer él salió en su almuerzo para salir a comer algo antes de volver a trabajar y una persona lo embistió en un semáforo cruzando la calle esta persona iba pasando la luz en rojo así que obviamente mi hijo en mi cuenta se dio en el momento que todo pasó él cuenta que ha sido todo muy rápido no recuerda los detalles del momento en el que pasó pero gracias a dios él está muy bien estamos muy agradecidos porque fue un golpe muy duro fue muy fuerte pero sabemos que fue dios realmente cubriéndolo protegiéndole él estuvo toda la tarde en el hospital en obviamente en observación le hicieron todo tipo de estudios y no tiene nada roto su cuerpo está entero no tuvo ningún tipo de sangrado interno o cosas que obviamente en esos tipos de accidentes es lo que uno teme así que simplemente quería contarles que me disculpen si estos días voy a estar un poco atrasada ya que estoy cuidando también de él en casa le pido de sus oraciones por él que todo salga bien que siga recuperándose así que gracias por estar ahí gracias por su paciencia gracias por su comprensión y nos vemos pronto mis amigas que tengan una excelente tarde chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!